Hola chicos, buenos días. Yo soy la Miseric. Bueno chicos, vamos a continuar con nuestras clases y vamos a empezar como siempre saludando aquí a nuestro amigo Jesús, ¿verdad? Vamos a darle las gracias por todo, ¿cierto? Vamos a empezar cantándole, agradeciéndole todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿ya chicos? Porque los temas que estamos trabajando están siendo gracias a Él, estamos agradeciéndole a Él todo lo que hay, ¿cierto? Muy bien chicos, entonces empezamos. Y dice así. Din, 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 oye bien, gracias a Dios por la luna, ¿quién hizo a las estrellas? Ni tú, ni yo, pues ¿quién? ¿Quién hizo al Señor Sol? Ni tú, ni yo, pues ¿quién? Fue Dios con su poder. Din, 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 oye bien, gracias a Dios por la luna, ¿quién hizo a los animales? Ni tú, ni yo, pues ¿quién? ¿Quién hizo a las plantitas? Ni tú, ni yo, pues ¿quién? Fue Dios con su poder. Muy bien chicos, ¿qué nos dice la canción? Que gracias a Dios, ¿por qué? Porque hizo a los animales, porque hizo a las plantitas, ¿verdad? Muy bien chicos, entonces todo lo que está a nuestro alrededor es porque, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos ha dado, ¿cierto? Muy bien chicos. Entonces, vamos a continuar con nuestras clases. El día de hoy chicos, vamos a seguir trabajando con las plantas, con los seres vivos, ¿verdad? Porque la planta es un ser vivo, ¿cierto? Ya hemos trabajado los animales, que son seres vivos. Hemos trabajado al ser humano, que también es un ser vivo. Y ahora vamos a trabajar las plantas, que también es un ser vivo. ¿Y por qué es un ser vivo? Porque cumple con un ciclo de vida, ¿verdad? ¿Y cuáles son los ciclos de vida? Nacen, crecen, se reproducen y se mueren, ¿verdad chicos? Muy bien chicos. Entonces, el día de hoy chicos, vamos a continuar trabajando con el curso de Ciencia y Ambiente. Y vamos a trabajar el tema de la germinación, ¿sí chicos? Primero vamos a cantar una canción, ¿ya? Para saber de qué trata nuestro tema, de qué será germinación. Ahorita con la canción vamos a saber de qué trata, ¿sí? Miren, esto es una semillita chicos, ¿ya? Y vamos a cantar a nuestra amiga Semillita. Y dice así. Semillita, semillita, que del cielo se cayó. Y dormida, dormidita, enseguida se quedó. ¿Dónde está la dormilona? Una niña preguntó. Y las nubes respondieron, una plantita ya creció. De nuevo, ¿sí? Semillita, semillita, que del cielo se cayó. Y dormida, dormidita, enseguida se quedó. ¿Dónde está la dormilona? Una niña preguntó. Y las nubes respondieron, una plantita ya creció. ¿Ya ven, chicos? ¿Qué dice la canción? Que esto era una semillita, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que se quedó dormidita la semillita, ¿cierto? Y después se convirtió en una plantita, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es la germinación, chicos? La germinación es el proceso de una semilla que cumple, ¿para qué? Para que se forme una planta grande, robusta. ¿Ya, chicos? Esto es una semilla, chicos. La semilla se planta en la tierra. ¿Por qué, chicos? Porque para que crezcan, la semillita necesita tierra. ¿Ya? Para que la semilla pueda crecer, aparte de la tierra, necesita otros componentes más. Por ejemplo, necesita de los rayos del sol. ¿Ya? La semillita necesita de los rayos del sol. ¿Qué más necesita? La semillita necesita del señor viento. Porque la semillita necesita viento para que pueda crecer. Y también necesita, muy importante, el agua, chicos. ¿Ya? El agua. Entonces, ¿qué necesita una semillita para crecer y se forme una plantita? La tierra, porque siempre la semillita se cosecha debajo de la tierra, ¿verdad? El sol, porque el sol le va a dar los rayos solares, ¿verdad? Va a iluminar a la semillita. El viento, ¿cierto? Y el agua. Esos componentes necesitan una semillita para que pueda crecer y hacerse una plantita. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, aquí el paso uno es la semillita, ¿cierto? La semillita está solita, miren, con apenas un tallito. El paso dos, miren, aquí tenemos, acá está la semillita. Pero ya no está con un tallito chiquito. Miren, ve. El tallito ya está creciendo más grandecito, ¿verdad? Miren, el tallito está creciendo, ¿cierto? Y está creciendo, gracias a qué, a la ayuda del sol, del viento y del agua, ¿verdad? En el paso tres, vamos a ver lo que pasa, miren, ¿ah? Miren lo que le pasa a la semillita. Ya la semillita ya no está sola, ya. Miren, miren lo que le ha salido a mi amiga la semillita. Miren, ¿de qué le ha salido a la semillita? Miren, miren estas cositas de acá, que parecen, miren, ¿qué parece esto? Esto es la raíz. Miren, acá está la semillita y con ayuda del agua, del sol y del viento, la semillita le empezaron a salir sus raíces. Si se dan cuenta, la raíz está debajo de la tierra, ¿cierto? Y por arriba, encima de la semillita, miren este de color verde, ¿qué será? Este es el tallo, chicos. Ya le brotó el tallo a la semillita y le han salido algunas hojitas, ¿verdad? Ese es el proceso tres. Ustedes van a ver, se está transformando, la semillita se está transformando, está evolucionando, ¿verdad? Está cambiando. Primero era una semillita, luego la semillita le empezó a salir su tallito y en el tercer paso a la semillita le salió sus raíces y el tallo y sus hojas, ¿verdad? Y en el paso cuatro, chicos, miren, ¿verdad? La semilla ya no es una semilla, chicos. ¿Qué le pasó a la semillita? Se transformó en una planta. Ya es una planta. ¿Se dan cuenta? Ya tiene más raíces, tiene ya más hojas, ya es una planta. Y después de esta planta, también nos va a poder dar frutos, chicos. ¿Ya, chicos? Entonces, estos son los pasos de la germinación. ¿Y qué es la germinación? Es el proceso que cumple una semilla para transformarse en una planta. Es su ciclo, su proceso. ¿Ya, chicos? Entonces, primero, ¿qué era? Una semillita, ¿verdad? Como dice la canción, una semillita, ¿cierto? Luego, a la semillita le salían sus raíces, ¿verdad? Luego de las raíces, ay, perdón, su tallito, ¿cierto? Un tallito verde. Luego le salían sus raíces debajo de la tierra, le encrecían sus raíces, sus patitas, para que se fortalezca, se ponga fuerte, se sostenga bien ahí debajo de la plantita, ¿verdad? Debajo de la tierra, ¿verdad? Después le salían sus tallitos. ¿Saben por qué le sale el tallito a la plantita, chicos? Porque así como los seres humanos tienen su esqueleto para estar paraditos, el tallito también es el soporte, es para soportar a las hojas y no se caigan para un lado ni para el otro lado. ¿Sí, chicos? Y aquí, en el paso cuarto, ya tenemos a la plantita. Vaya, ya están los tallos, miren, la raíz grande, el tallo ya está más fuerte y tiene más hojas, ya creció, ya está robusto la planta, ya nos va a dar poder, ya nos va a poder dar frutos, alimentos, chicos. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, ese es el proceso de la semilla para así convertirse en una planta. ¿Recuerdan qué necesitaba la semilla para crecer? Necesitaba de la tierra, necesitaba de los rayos solares, necesitaba del viento y, lo más importante, agua, ¿cierto? Porque recuerden que el agua es vida y el agua sirve para que las plantitas crezcan. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Ahora, chicos, vamos a hacer un trabajo, un experimento. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer nuestra propia germinación. ¿Ya? Ustedes en casa van a realizar la germinación. Vamos a ver de quién crece primero su plantita, de quién se... De quién de la semillita se hace una plantita. De ustedes o de mí, ¿sí? Vamos a necesitar los siguientes materiales. Un vaso, chicos. Un vaso transparente. ¿Ya? De repente ustedes no tienen un vaso, pero podemos también usar un vaso de plástico. Es un descartable. ¿Sí? También vamos a necesitar semillas. Pueden ser frescas o pueden ser ya secas. ¿Sí? Semillas. Estas son las semillas. Vamos a necesitar algodón y vamos a necesitar agua, lo más importante, como les dije. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Primero, en nuestro vaso, con un pedacito de algodón, vamos a hacer una camita. ¿Ya? Una camita. Vamos a hacer... Vamos a estirar nuestro algodón así y vamos a poner en el fondo del vaso. Ahí está, una camita. ¿Ya, chicos? Muy bien. Después, otro pedazo de algodón lo vamos a estirar, chicos. Vamos a estirar. Y dentro, aquí, vamos a poner nuestras semillitas. Vamos a... Yo estoy utilizando las frutos... Semillas frescas de alberjitas. Y vamos a poner aquí unas tres. ¿Ya? Y luego las vamos a tapar. ¿Sí? Las tapamos y las volvemos a poner aquí, en nuestro vasito. ¿Ya? ¿Ustedes creen que ahí termine? Nada más necesitará una semillita para crecer. ¿Ustedes creen? ¿Recuerdan qué necesitaba? El sol, el viento y ¿qué más? Lo más importante, agua. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le falta a esta semillita? Agua. Muy bien, chicos. Vamos a echar un poquito de agua. Tampoco, no mucho, porque si no se va a ahogar. ¿Sí? Vamos a echar un poquito de agua. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Y vamos a dejar nuestro vasito con nuestra semillita para ver día a día su proceso. ¿Cuál va a ser nuestra tarea, chicos? Cada viernes vamos a hacer en nuestro cuaderno un escrito. Vamos a ver. Bueno, si como todavía no sabemos escribir, vamos a dibujar. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a dibujar? El proceso que está pasando mi semillita para poder crecer. Hemos hecho hoy, este viernes, vamos a ver a nuestra semillita, a ver si está creciendo. Y vamos a plasmarlo con un dibujo. ¿Ya, chicos? Entonces, pero hay algo que tenemos que hacer. Todos los días tenemos que echarle gotitas de agua para que no se seque nuestra semillita. Porque recuerden que las plantitas necesitan agua para vivir. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Realizar, verificar el proceso de mi semillita para que se convierta en una plantita. ¿Verdad? Vamos a, en un cuaderno, vamos a plasmar con dibujos el proceso de mi semillita. ¿Sí, chicos? Y vamos a ver de quién crece primero la semillita. ¿Sí, de mío o de ustedes? ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, ya tenemos nuestro trabajo y ya tenemos el tema del día de hoy que es acerca de la germinación. Bueno, chicos, me despido. No se olviden de presentarme su trabajo. No se olviden que cada vez que hacemos nuestra tarea tenemos que lavarnos con agua y con jabón. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Chau, chau, chicos.